Vamos a conectarnos en estos momentos con Dios y le decimos a esta hora Vamos a decirle a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados y le decimos Señor Jesús Tú que en tu perfección y vida conociste perfectamente el alma del hombre Ya conoces la mía y sabes que no quiero desobedecerte ni ofenderte Por eso hoy me hinco y te pido que me des la fuerza necesaria para afrontar mis pecados Y que tú Señor me otorgues tu perdón divino Fortalece mi voluntad santa para observar los ataques que buscan alejarme de ti Cúbreme con tu sangre preciosa y sagrada Que tu santo espíritu dentro de mi ser esté siempre conmigo Para alcanzar la máxima claridad y control de mí mismo Y así poder alejar de mí todo tipo de pecado Señor Todopoderoso, en esta hora mi ímpetu se ha vuelto débil Y mi naturaleza me inclina a pecar Así que te pido que me sujetes Socórreme y cúrame para superar cada prueba Ser agradable a Dios con mi conducta Y con esas acciones fortificar mi propio espíritu Y prepararme para disfrutar de los bienes y gozos del cielo Confío Señor en tu santa protección y guía Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Hoy y siempre Señor Te lo pido en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Tropicana Tropicana Tropicana